Los delincuentes cada día están más ingeniosos. En esta oportunidad llamaron a una empresa de gas para que les trajera un galón de 45 kilos hasta la población Juan Pablo II. Al llegar el móvil al lugar, asaltaron al conductor llevándose 300 mil pesos. Un camión de gas de abastible fue solicitado por un cilindro de gas de 45 en la población Juan Pablo, donde al concurrir este no encontró la numeración y al retroceder lo estaban esperando dos antisociales promovidos de un arma de fuego, al parecer sería una pistola, los cuales andaban de infantería y les sustrajeron la recaudación del día que asume a la cantidad de 300 mil pesos dándose a la fuga hacia el sector del cementerio y a los sitios de reazos que se encuentran alrededor del CDP, hacia atrás, donde los pastizales, cierto, a lo largo de los pastizales, pese a haber hecho un trabajo de rastreo con las motos, incluso se solicitó cooperación al regimiento, donde perfectamente también podrían haber vivido y no hubo resultados positivos. Se está trabajando, bueno y concluyente, con las características de las vestimentas al momento, hay una orden de investigar, pero al momento no hay resultados positivos. Claramente que al descubierto que el objetivo no era comprar un balón de gas, sino asaltar el móvil y robar el dinero. Claro, lógicamente aquí es materia de investigación, pero al parecer habría un llamado, cierto, como un cazabobo, por decirlo de alguna manera, a la empresa Bastille, la cual la empresa deriva el camión a tal domicilio, a tal numeración, donde esa numeración no era tal. Cabe señalar que estos sujetos aún se encuentran prófugos y están siendo buscados intensamente por personal de carabineros.